Juan Carlos, contale a la gente en qué condiciones competís vos, a diferencia de otros pilotos en el mundo. Yo creo que la principal condición es el presupuesto. Los otros pilotos por ahí tienen la posibilidad, aparte de correr el campeonato del mundo, al estar en Europa vos tenés la posibilidad de correr el campeonato español, el campeonato francés, el campeonato alemán, el campeonato austríaco, el campeonato europeo. Entonces eso te da un ritmo de que vos puedas estar manejando autos de carrera prácticamente todos los fines de semana. Eso es la base de todo esto, poder estar arriba del auto, poder hermanarte con tu hoja de ruta, poder hermanarte con tu navegante, saber qué cambios podés hacerle al auto para que vos puedas viajar más cómodo y más rápido arriba del auto. Y eso es fundamentalmente la gran diferencia. Para hacer eso uno tiene que irse a vivir a Europa y correr todos los fines de semana, lo que es una situación prácticamente imposible para un piloto de acá. Así que siempre estamos un poquito en inferioridad de condiciones. ¿De los pilotos con los que competís? No, no, yo creo que estamos a la altura, no tenemos las mismas posibilidades, las mismas herramientas. Las mismas herramientas porque, como te digo, vos, si vos podés estar corriendo prácticamente todos los fines de semana, con el feeling que vos tenés con el auto y cómo te sentís, es muy distinto a que vos te puedas estar subiendo, como me subo yo, después de 14 horas de avión y de dos días de estar haciendo hoja de ruta. Es totalmente distinto, pero bueno, allá se maneja todo de una manera muy profesional y hemos intentado hacer lo que mejor nos salió y así todo hemos traído buenos resultados, por lo que creo que el balance es muy bueno. Decía el balance es muy bueno, pero te noto muy autocrítico, como que no te permitiste esto de decir, pucha, tengo que disfrutar que soy subcampeón del mundo, como que no te perdonás que se te escapa el ritmo. En el automovilismo y en todos los deportes competitivos, cuando uno sale segundo, el primero, uno empieza a perder. Entonces, uno no sabe, fetejar está bien, no es un logro menor, no es un logro menor, es muy bueno, pero yo sé que podría haber sido campeón del mundo de no haber sido los problemas que tuve en Polonia o el error que cometí yo en España, pero bueno, no salió así y no voy a dejar de, perdónamelo nunca, porque pienso que podríamos haber sido salido campeón del mundo, pero bueno, es como se dio y te vuelvo a repetir, de todo modo yo lo tomo muy bien porque con las posibilidades reducidas y siempre sabiendo que uno tiene que volver a laburar a la casa y de una pieza también influye cuando venís arriba del auto, pero la verdad creo que ha sido un año magnífico y hemos demostrado que estamos a la altura de los mejores del mundo, o sea, el logro está, podría haber sido más grande y sí, seguro, pero creo que ese perfil autocrítico que tengo yo conmigo mismo es lo que hizo que pudiera ser campeón en el 2002 en el argentino, que me llevo a poder intentar una carrera en Europa, que me llevo a ser subcampeón del mundo hoy, y bueno, ojalá pueda seguir por ese camino, si lo puedo hacer y si no, sé que di lo mejor. Ojalá que lo mejor se me abran las puertas para que me puedan escuchar un poco y tratar de negociar una posibilidad de que pueda hacerlo de una manera mejor de lo que lo pude encarar este año, de poder ir a correr las carreras extraeuropeas que me podrían dar la posibilidad de sumar puntos gordos para el campeonato, y poder hacerlo eso significa poder tener un poquito más de presupuesto, o sea, veremos a ver cómo sale, si tenemos la posibilidad de hacerlo, bienvenido sea, y si no, veremos a ver cómo sigue. No creo que la jubilación mía hoy por hoy esté cerca. Y ojalá, ojalá que lo pueda hacer, te vuelvo a repetir, si conseguimos el apoyo para poder hacerlo, me encantaría porque es una espina que no me gusta dejarla clavada, porque yo las cosas cuando las empiezo las termino, y evidentemente si salía campeón del mundo no tenía ya por qué correr porque he sido campeón argentino, y si hubiera sido campeón del mundo habiendo ganado la carrera de Argentina, ya medio como que te quedas sin objetivos, pero el objetivo de máxima que es traer el campeonato del mundo todavía lo tenemos pendiente, y si hay posibilidad de conseguir, de conseguir el consorio para hacerlo, lo vamos a intentar porque sabemos que la capacidad de tener. Bien, o sea que en el 2015 te lo tirás. Si salgo campeón, por supuesto. Esto me gusta mucho, a mí siempre hay una carrera en el año, seguro, lo que pasa es que hacer un cambio en todo el mundo es muy desgastante físicamente, psíquicamente, pero la familia, económicamente, es realmente muy desgastante, por eso después de haberlo hecho dos años con un aporte totalmente privado, como fueron solamente dos empresas como EZD y WICAP, bueno, nos gustaría hacerlo de otra manera, poder representar a la provincia quizás, bueno, no es el país, pero bueno, no hemos tenido respuesta de ese lado, así que esperemos que en una de esas con esto pueda cambiar eso y poder sentarnos a ver si se puede armar un proyecto lindo.